Bueno, vamos a hacer un tutorial sobre la implementación del framework GQuery Mobile. Recuerden que este framework está optimizado para dispositivos táctiles o también conocido como framework para móviles, que está siendo desarrollado actualmente por el equipo de proyectos de GQuery. Lo primero es las librerías que vamos a necesitar de este framework, yo las tengo en el escritorio, quisiera mencionarlas. Tenemos al motor GQuery, tengo la versión 1.11.3, este es el motor GQuery, y en el caso del motor GQuery Mobile tengo las librerías 1.4.5. Este vendría a ser el archivo CSS, este es el archivo JS o JavaScript, y GQuery Mobile siempre viene con la carpeta de imágenes donde residen los diferentes íconos que usa este framework. Para ello, para la implementación, me voy a ayudar de Dreamweaver. Entonces, vamos a empezar con la definición. Vamos a crearnos un sitio de trabajo, le voy a llamar GQuery Mobile, GQM. Vamos a ponerle GQM, GQM, y GQM dice que ya tengo implementado otro, vamos a ponerle GQuery Mobile de esta manera. Y grabamos. Ahora, vamos a crearnos un archivo, una página en blanco, HTML, y les voy a ir explicando un poco el formato a nivel de código. En este caso, voy a usar solamente Dreamweaver para la especificación de código. Vamos a dejarlo de esta manera. Ahí estaría la estructura básica de una página en HTML. Vamos a ponerle aquí ejemplo GQM. Vamos a grabarla. Y en este caso, pues la voy a grabar en mi carpeta, en mi sitio, GQM. Le voy a llamar Index. Index.html. Siempre es bueno, en el caso del sitio, ir definiendo las carpetas, por ejemplo, donde vamos a poner al motor JavaScript, por ejemplo, las imágenes, ese tipo de cosas. Bueno, necesito hacer algo. La estructura de las librerías que necesito para GQuery Mobile. Yo les decía, tengo descargado en esta carpeta, ¿verdad? Tanto el motor GQuery como el motor GQuery Mobile, que tendrían ser estos tres archivos, incluido la carpeta imágenes. Estos archivos los voy a pasar a mi carpeta de sitio. Voy a borrar esta carpeta JS. Lo voy a trabajar aquí en la raíz de la carpeta GQM. Después podríamos llegar ya al concepto de organización. Y aquí estaría mi página Index, que realmente es una página bastante sencilla, está vacía también, que solo tiene definido el título. Vamos a cerrar. Entonces, en el caso de acá de Dreamweaver, lo primero que voy a hacer es definir el tipo de documento. Eso se hace con Doctype. Y le voy a decir que esto es un HTML. ¿Sí? Con eso empezamos. En la sección de Header, que ya tengo el título, vamos a ponerle el Charset. Esa es una etiqueta meta. Charset, en este caso UTF-8, para el juego de caracteres. ¿Ya? ¿Qué más? La etiqueta meta también para el Viewport. Es decir, ese es MetaName, Viewport. Content, ahí vamos a ponerle que el ancho, es decir, Width del dispositivo, es el Device, Width es igual a Device, Width. Esto es importante porque con esto se marca para que la pantalla del dispositivo, el contenido, sea escalable en este caso. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner aquí, y ya le es que, o escala igual a 1. Entonces, aquí es importante, MetaName, Viewport, Content, Width, igual a Device, Width, coma, y ya le es que, o la escala igual a 1. Realmente, todavía si hacemos una vista previa, no hay mayor visualización. Ya tengo en mis carpetas, les voy a mostrarles. Tengo aquí, ahí, mi página Index, el motor GQuery, el framework, el framework de GQuery Mobile, con su archivo, su hoja de estilo, y obviamente su archivo JS, que ese vendría a ser el framework estrictamente. He conseguido las versiones MIM, estas versiones MIM, pues son las versiones comprimidas. Y obviamente la carpeta Images, donde están los íconos que va a utilizar el motor GQuery Mobile. Todo esto ya lo tengo en mi sitio GQuery. Bueno, tengo especificado ya tres cosas importantes, ¿no? El Doctite, tengo especificado también el UTF-8, y el Viewport, con el contenido que sea escalable al ancho del dispositivo. El siguiente paso, vamos a referenciar las librerías. En este caso, voy a empezar, y es importante eso, con GQuery. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí, gscript.src, y voy a buscar la librería GQuery, porque GQuery Mobile usa la librería GQuery. Voy a especificarle aquí, type, de que esto es text.javascript, y cerramos. Ok, entonces ahí está referenciada la librería de GQuery. Ahora, las librerías GQuery Mobile, primero, linkeamos la hoja de estilo. Aquí sería href. href. y busco la hoja de estilo de GQuery Mobile, en este caso, que sería este. Ahí me estoy guiando, que este es documento de hoja de estilo, porque el otro es el js, ¿no? Entonces, primero linkeo a la hoja de estilo. También le voy a completar, esto es rel, este vendría a ser un style.j, es una hoja de estilo, y el type sería text.css. Y cerramos. Ahora, el script a la librería JS de GQuery Mobile. que sería este. Perfecto. Así mismo, está ahí. Text JavaScript y cierro. Bien. Entonces, este orden es importante. Este orden debe colocar Doctai, Charset, Viewport. Primero referenciamos a la librería o el motor GQuery y luego referenciamos a las librerías del motor GQuery Mobile. Y vamos a hacer unas pruebas. Si hacemos la vista, una vista preliminar, se van a ver que como todavía no he hecho la codificación, entonces, haciendo una página en blanco, ¿no? Entonces, vamos a empezar en la sección del cuerpo de la página GQuery Mobile, ya que tenemos referenciado el framework, ya podemos comenzar a hacer la codificación, usa la marca Div. Entonces, la estructura básica de un documento en GQuery Mobile es la siguiente. Aquí se tiene que comprobar que este DataRoll aparezca, ¿sí ven? Si ya aparece DataRoll significa que ya la librería GQuery Mobile está funcionando porque esta es una propiedad que la incorpora el motor GQuery Mobile. Entonces, aquí vamos a ponerle Page y le vamos a poner un ID. Este podría ser Menú. Toda página debe tener un nombre. Esta página, a su vez, se va a subdividir en tres secciones. La sección de cabecera, entonces, le vamos a poner DataRoll Header. Vamos a copiar. Y la sección de contenido y el pie de la página. Entonces, vamos a cambiar. Aquí tiene que ser Content y acá Food. Listo. Ahí ya tenemos una estructura básica de una página ya construida con GQuery Mobile. Como ustedes lo pueden ver, están las secciones principales. Page, Header, Content y Food. Si hacemos una vista previa, como no he colocado todavía elementos, ¿verdad? Entonces, todavía parece vacía, pero bueno, ya están ahí segmentadas las divisiones. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle en la sección de cabecera una especie de título. podría ser un H3. Vamos a ponerle menú. Esto lo podríamos repetir dentro de el contenido y dentro de dentro de dentro de la cabecera, dentro del contenido, dentro del pie de página. ahí ya tenemos un formato. Podemos chequearlo también con el navegador. Este es GQM, me parece. Es la que estamos construyendo ahorita. Y listo. ¿Se ven? Menú, menú y menú. Entonces, ahí ya tenemos una estructura básica con GQuery Mobile, donde están las tres secciones que son fundamentales. Para continuar, quiero mostrarles también la idea de GQuery Mobile es construir varias de estas páginas, definiéndolas o haciéndolas diferentes con el nombre. Este puede ser, por ejemplo, página 1. Página 1. Entonces, por ejemplo, en el área de contenido podemos hacer un enlace marca A HRR que vincule a página 1. Vamos a ponerle el texto que vería el usuario y para que esto se comporte como un botón porque quiero mostrarles que si hago una vista previa se tendría que ver como un enlace normal. ¿Se ven? Entonces, quiero que se vea como un botón. Vamos a poner DataRoll Button. Hacemos una vista previa y se convierte en un botón. y ahí me llevó. este vendría a ser la página 2 lo que pasa es que no le hemos cambiado los títulos. Miren, pongamos aquí página página 1 página 1 y página 1. Vamos a la vista previa. ¿Se ven? Ya tiene donde se muestra como una web app es decir, una aplicación web para celular. Clic y nos vamos a página 1. El comportamiento en el navegador en este caso estoy usando Chrome tenemos menú página 1 clic y nos vamos a el enlace que me lleva a esta página desde menú. Bien, mi nombre es Yami Lambert muchas gracias. Gracias.